En nuestra bebé, en cada cosa que hago, todo tiene su brillo. No hay prueba de amargarnos, es sin pensar en confusión. Me quiero seguir el paso que me deja en el corazón. Me quiero seguir el paso que me deja en el corazón. Me quiero seguir el paso que me deja en el corazón. Me quiero seguir el paso que me deja en el corazón. Me quiero seguir el paso que me deja en el corazón. Me quiero seguir el paso que me deja en el corazón. Me quiero seguir el paso que me deja en el corazón. Me quiero seguir el paso que me deja en el corazón. Me quiero seguir el paso que me deja en el corazón. Me quiero seguir el paso que me deja en el corazón. Me quiero seguir el paso que me deja en el corazón. Me quiero seguir el paso que me deja en el corazón.